Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cada día hay hormigas que trabajan Sopa que no saben cantar ni una canción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mucho cielo, mucho mar Muchas cosas lindas que no te recuerdes Solo al dolor Ay, qué bueno es la vida Tener más de una amiga que le gusta hacer el amor Puerto Sol Es un lugar de mi corazón Puerto Sol Buscando por su Puerto Sol Nuestro planeta necesita 24 horas para dar la vuelta sobre sí Cada día es una condena Si canta Gustavo Pena Quita pena por el corazón Ay, qué buena la verdena Cuando llega el mundo Llega caminando a otra dimensión Puerto Sol Puerto Sol Puerto de amor Es un lugar de mi corazón Puerto Sol Puerto Melis Buscando próximo Puerto Sol Puerto Melis Puerto Melis Puerto Melis Puerto Sol Puerto Sol Puerto Melis Buscando por su Puerto Sol Puerto Sol Puerto Melis Es un lugar de mi corazón Puerto Sol Puerto Melis Buscando por su Puerto Sol Puerto Col Buscando por su Soy Puerto Melis Puerto Melis Lo que siguen Fort Melis Fue tu sol, puerto ya Y es un lugar en mi corazón Fuerto sol, puerto feliz Buscando a próximos puertos sol Fuerto sol, puro, puro Y es un lugar en mi corazón Fuerto sol, puro, puro Buscando a próximos puertos sol 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 Buscando a próximos puertos sol